Si vienes a tu dedo, cuando te amé Si vienes a tu mano, cuando te amé Serías en tu sueño, está mejor que tu mujer Si no te amas, si no te amas Y ahora te estoy desgraciada Si no se vienes a tu dedo, te amas Si no te amas, si no te amas por ti Que no te amas, si no te amas por ti Y ahora te amas, si no te amas Me cures que has cambiado, me estás amado Si no te amas por ti, si no te amas Alega tenis, ya no te amas Digo yo perdi, me prendo coche cara Dicen que no hubo nadie que te diera lo que yo entendí Que nadie te ha olvidado lo que te pide Y ahora te amas, si no te amas Y ahora te amas, si no te amas Ahi, cambio el dolor del mar Una y donde, ese año por tu nível Yo brinco a las amigas y no puedo bañar Ese pelo mamá no va a poner mi sirena Salsa chica y pimenta y a él llora Me gusta la monedad que tienes que mirar Ese es tu manera, lo acerco de vuelta y encerca de mi mar Isabel, fluido y morido, quiero ir a esta fe Isabel, Isabel, Isabel Isabel, Isabel Quiere revisar la cárcel Cuando hay calentas los ojos aquí en la playa Siento tus manos por estar cerca de mí Es un grupo de pintas, de su cara, de su vera Son tus nexos, más tramesos Cuando hay calentas los ojos en aquella playa Siento tu cuerpo mirando cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura En el medio de mi escanezco Con tus calles calentos Con tus calles calentos Con tus calles calentos Tres honesto Resulta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video